Estuve realizando una visita en uno de los proyectos en los que hemos contratado desde el Ayuntamiento personas para trabajar en este caso, en el barrio de la inmobiliaria, y estoy con Ana Gómez, que es la concejala de personal del régimen interior, la responsable de todos los procesos de selección, es el departamento que lo he realizado, y junto con Javier López Estrada, que es el concejal de la Agencia de Desarrollo Local, que ha sido, en este caso, desde el organismo desde el que se presentó esta idea de proyecto para este barrio. Sabéis que el barrio de la inmobiliaria es el más poblado de todo Torravega, y creíamos desde el equipo de gobierno que había que darle un impulso a este barrio. Tenemos en este momento 19 personas trabajando en dos aspectos fundamentales. Uno es en el área social, donde tenemos trabajadores sociales, otra serie de técnicos, y por otro lado, en el servicio más de limpieza y mantenimiento de los espacios en este barrio. Yo creo que van a ser 19 personas que van a estar trabajando durante seis meses, y que esperemos que realicen un buen trabajo, y que en el barrio, en el barrio de la inmobiliaria, se aprecie realmente, sobre todo, el esfuerzo que desde este equipo de gobierno estamos realizando, porque creemos que es un barrio que necesitaba un plus, como digo, en este caso, con 19 personas que van a estar trabajando en el barrio durante estos seis meses. 19 personas van a estar trabajando por la mejora del barrio de la inmobiliaria, en un proyecto de corporaciones locales, que se llama Rehabilitación Urbana del Barrio de la Inmobiliaria, impulsado por la Agencia de Desarrollo Local y promovido por la Concejalía de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Torre la Vega. ¿Por qué hacía falta este proyecto? Las corporaciones anteriores y esta misma corporación estamos luchando por la mejora del barrio de la inmobiliaria en grandes proyectos, proyectos importantes, como los del proyecto Urbana, que es un gran esfuerzo que está haciendo esta corporación y las anteriores. Pero probablemente habíamos dejado de lado o no estamos llegando a las demandas vecinales, a las pequeñas demandas de limpieza, de mobiliario urbano, de mantenimientos, que es a lo que este proyecto va a llegar. En la parte social vamos a trabajar muy fuertemente en el tema de educación social. Es el barrio más probable de la inmobiliaria, de Torre la Vega, como ha dicho la alcaldesa. También es en el que más etnias conviven y en el que más dificultades de convivencia tenemos. La educación es un punto fuerte de las administraciones para conseguir mejorar el civismo y la convivencia y cuatro educadoras sociales se van a volcar en ello en los próximos seis meses. Los salarios de 19 personas que vienen sufragados en su gran mayoría por el Gobierno de Cantabria, aunque la aportación municipal nos la podrá decir la concejana Ana Gómez de Recursos Humanos, y el presupuesto en maquinaria y equipamientos es de unos 50.000 euros. Hemos aportado cerca del 40% al Ayuntamiento de Torre la Vega. Ahora partimos de la base de que es una subvención que es del Gobierno de Cantabria junto con la Unión Europea, y claramente el Ayuntamiento de Torre la Vega aporta cerca de eso, de que hemos dicho antes, el 40%. Como ya sabéis, por primera vez este año hemos podido optar por la subvención a 240 trabajadores, se apuntaron 1.500 trabajadores o vecinos de Torre la Vega, de los cuales, por las circunstancias que ya ha ido explicando a lo largo de estas últimas semanas a la alcaldesa de Torre la Vega, en la resolución del Gobierno de Cantabria, solo quisieron estimarnos a 152 trabajadores. Como ya se ha anunciado esta semana, ya se ha recurrido por parte de los servicios jurídicos todos los proyectos, por un lado el del cerca, que se les han denegado los 37 trabajadores que habíamos pedido, y por otro lado el resto de los proyectos que presentábamos en el Ayuntamiento, que también se han denegado, sobre todo en número de trabajadores, y también en la división de la incorporación de cada uno. En las propias bases se decía que era obligatorio que el 75% de los trabajadores tenían que trabajar en el primer periodo, ya sabéis que este es el segundo año que corporaciones locales se dividen en dos periodos por el número de trabajadores, un periodo de seis meses que va de febrero al mes de agosto, y a partir de septiembre hasta febrero del siguiente año. Nosotros cumpliendo las bases, cuando solicitamos el número de trabajadores, siempre cumpliendo al máximo, porque Torralavega, por el número de habitantes que tenemos, podíamos adaptar a 240, y por supuesto que a por eso íbamos, porque queremos lo mejor para nuestra ciudad, todos sabemos las circunstancias para nuestra ciudad y para el resto de los ciudadanos de Cantabria, porque por supuesto estamos luchando por los intereses de nuestros vecinos, pero también quiero recordar que el Ayuntamiento de Torralavega es de los pocos que no puntuamos por estar o no estar empadronado de Torralavega, porque nuestros propios servicios jurídicos entienden que no es legal puntuar por estar empadronado en el municipio. Es por ello que se han presentado estos recursos, estamos a la espera de que conteste el Gobierno de Cantabria, y sobre todo creemos que es una manipulación de cara electoralista totalmente, porque el gran montante de los trabajadores que nos han concedido van a entrar, bueno, el gran montante no, menos 7 o 8 trabajadores que entran en el segundo semestre van a entrar en el primer semestre. Entonces, pues bueno, no voy a repetir las palabras que en todo este tiempo ha ido diciendo la alcaldesa de Torralavega, pero bueno, sí que recordaros que por supuesto que hemos presentado esos recursos, porque creemos y vamos a luchar por los intereses tanto de Torralavega y de sus ciudadanos, porque para eso estamos en este equipo de Gobierno luchando por ello.